Hola muy buenas a todos y bienvenidos a Café con Canicas y hoy vamos a probar un juego que acabo de comprar por las rebajas de Steam y es The Surge, The Surge, de Zulge y bueno vamos a ver que tal está, me lo han recomendado porque es un Souls-like que está bastante bien, según dicen, vamos a ver que tal vamos a jugar con teclado y ratón, porque los mandos me los he dejado en casa de Canicas y bueno, a ver si les gusta también a Canicas y podemos echar una partida en conjunto vamos para allá a ver, nueva partida del tirón the ancient Greeks once said a society grows great when old men plant trees who shade they know they shall never sit in we tend to forget about this, tend to be careless, but we have to rise to the task together it's up to all of us to sow those seeds and it's up to us to nurture them towards growth Creo is not just another company with Project Resolve we are building the path to the future follow us into a new era a utopia for all mankind with every launch we're healing our planet, restoring its natural shield a return to the green world we remember where our children can once more play in the sun Resolve is not only revitalizing the earth but its people too we've all dreamed of it and now Creo is making it a reality together together we're strong together we can make a change unleash your potential with us which seems like that's the most important times anco with us Listen, it is no 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 you, but it is no 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 and I just like I think I think funny they they Sé que estás feliz de estar aquí. Yo soy, y estoy feliz de verte. Prio, tú sabes quién somos. O al menos lo que piensas. Todas las que te vuelves son estrellas. Lo sé. Siempre hemos tenido nuestros ojos en la gran foto. Prio no solo quiere cambiar el plan, el proyecto Resolve... No hay diferencia aquí. Voy para arriba, le doy la C, voy para abajo. Voy para abajo, le doy la C, voy para arriba. Por dios. Vale, se supone que estoy de pie. Ah, que yo soy ese. Yo me creía que estaba detrás de ese. Empieza bien el juego, ¿vale? Me da un poquito de mal rollo. Él sabe que soy un personaje de silla de ruedas, pero bueno. Uy, uy. Joder. Pues nada, voy a suponer un poquito lo que viene siendo esto. Yo creo que nos metemos en esta empresa para que nos den piernas o algo parecido. Este tío ni corre ni nada. Vale, por aquí no puedo ir, supongo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no, es cierto. Estoy nuevo aquí, así que... Nos hemos dicho justo lo que quiere decir. Quiero que ya se cerrar. Por favor, se acercan a la registración de trabajo. Claro. No tengo mapa ni nada, así que no sé por dónde está. Vale, por ahí no. A ver qué dice esta gente. Ok, gracias. Supongo que será por aquí. La rueda derecha está un poquito desvencita. Qué lindito va. Eh... Esto no es accesible para mí. Unos cabrones. Voy a suponer... Ah... Aquí está. Está un poquito empinado eso. ¡Oh! ¡Qué bien! Oye, qué bien animado está esto. ¿Ha frenado y todo? Vamos a ver. Una plantica. ¡Señor! No tengo entendido que sea un juego de exploración, pero me están obligando a explorar un poquito más de lo que pensaba. ¡Open! Uno de los dos puestos disponibles. Agil y versátil. Bruto y persistente. Mmm... ¡Joder! Está difícil elegir. Pero bueno, vamos a irnos a ágil. No sé. Por ejemplo. Si quieres vivir la vida en la lana rápida, Creo te ofrece la carretera para su suerte como un técnico de campo. Light. Versátil. State of the art. Seguire y salve mañana, hoy. Iron Maus. Me acabo de dar cuenta de la camiseta. Vamos a ver. Bueno, apply me parece que más bien, en vez de aplicar, es algo así como... solicitar. Programa de instalación. Programa de instalación. Programa de instalación. Programa de instalación. Programa completo. Paciente sedado. Iniciando la cirugía. ... Vale, parece que no las han sedado muy bien. ala, ese te va a picar pues empieza a caerme mal mi personaje no por nada, yo que sé, grita ¡Ey, que no! ¡Oye! Tiene que haber un botón para la emergencia pues me parece que me han tirado la basura bueno, mirándolo por el lado bueno ya camino ataque fuerte, ataque ligero vale correr saltar, esquivar vale, no es muy difícil no parece muy difícil ah, horizontales y verticales vale, vale, vale y si lo dejan pulsado a cualquiera de los dos es un ataque fuerte vale, vale, guay lo voy pillando cada ataque y cada acción con super resistencia no pierdes la vista estamina estamina reiniciar exosho exosé s o el sistema operativo ah, pum, pum vale ¡ay! no te he visto lo que no sé es como esquivo me quemo un poquito de vida me he hecho enemigos para conseguir chatarra tecnológica y eso sirve para vale, bueno chatarritas chatarritas bien, bien, bien bueno, no parece muy difícil el juego está bien tiene una forma de combate bastante interesante cuanto menos me mataron vale el problema es que no tengo nada para curarme y me dan un logrito ay, ay, ay ay creo que quería bloquear el ataque no el juego bueno, pues nada hasta aquí sí hasta aquí el gameplay de momento nada volvemos en el siguiente capítulo a ver qué tal hasta ahora compañeros